bueno cómo están bienvenidos una nueva edición de taller en vivo hoy vamos a ver uno uno de los tantos tips que les estaba hablando que van en los libros de calibración que incluyen también algunas cuestiones de la eléctrica de la guitarra una cosa muy importante en una eléctrica es el tema de la tierra del puente si este puente tiene que ir a tierra la tierra general en este caso es una telecaster el neck plate y el jack si eso tiene que estar toda tierra porque si no ustedes cuando tocan las cuerdas en lugar de que el ruido baje porque ustedes tiran el digamos el ruido que hay a tierra si lo descarga bastante es al contrario la mano induce ruido sobre los micrófonos y el efecto es complicado sobre todo cuando van a obviamente a tocar con overdrive o distorsiones o van a subir la señal de su guitarra y tienen un techo entonces supongamos que si yo pongo un compresor la señal sube si y el ruido sube pero el techo no entonces la relación señal ruido se acota lo que tenemos que hacer si o si siempre es revisar y tener puesta lo que la tierra de puente en este caso no está puesta en esta telecaster la telecaster méxico la cual fue desarmada en algún momento y de repente perdió justamente ese cable si acá tengo el tester análogo pone solo un digital también tengo el tester análogo que está en infinito si cuando yo hago corto a cero y acá no hay no hay tierra cuando yo acerco la mano se induce un ruido en lugar de bajar el ruido yo ahora no tengo conectada la guitarra digamos a un equipo ni al dar de audio y no tengo tiempo para hacerlo pero simplemente les digo que si lo prueban la guitarra ustedes tienen ruido le ponen una verdad y cuando tocan las cuerdas o el ruido aumenta quiere decir que digamos el cable de tierra del puente no está conectado sea una telecaster o una tratocaster la guitarra que sea inclusive un alespol también solamente que el cable del alespol va en un lugar que es más complicado si al contrario cuando le ponen una verdad y la guitarra tiene mucho ruido y ustedes tocan con la mano las cuerdas y el ruido se va lo que quiere decir es que la guitarra está mal blindada de ruidos pero a la vez el puente si está conectado si la tierra si está conectada entonces cuando tocan las cuerdas ese ruido se va lo fundamental lo que voy a tener que hacer ahora es desarmar todo el puente pasar un cable de tierra y conectar la tierra si yo pongo por ejemplo y mido la tierra lo que sería el plate control si donde van todos los potenciadores y chaves y mido con con el jack como ven si está cerrado y obviamente porque si no la guitarra haría un ruido tremendo ya si en o sea si no hubiera tierra entre el jack y la parte eléctrica tendremos tremendo ruido realmente este cable si está pasado obviamente el cable de tierra al jack y el vivo al jack pero el cable que va del neck plate a el puente de la guitarra no está conectado esto se hace casi que en todas las digamos las situaciones todas las guitarras pasivas está bueno que lleven tierra del puente y en el caso de que ustedes cambien micrófonos por micrófonos activos puede ser mg 81 85 o toda la variedad que hay de micrófonos activos en ese caso muchas veces se suelen desconectar la tierra en lugar de conectarla se desconecta porque el micrófono ya preamplifica la señal acá adentro y el nivel de relación señal ruido es bajísimo o sea tienen en un muy buen rango y el piso de ruido está más abajo entonces se corta esa tierra no se usa por qué porque eso puede inducir algún tipo de estática o si la tierra del lugar está mal lo que sea y puede quemar el previo que va adentro del micrófono si este es un micrófono común en realidad pero bueno si fuera un micrófono activo estaría todo sellado el micrófono y adentro del micrófono está lo que sería el preamplificador sale un cable rojo una tierra y un vivo que manda la señal de audio la señal de audio que sale de un preamplificador se desconecta la tierra justamente por eso para no en una eventualidad de alguna estática o alguna cuestión inducida que venga por la tierra pueda estropear justamente el micrófono entonces es una forma que en realidad se usa mucho que es el tema de no usar la tierra de el puente en realidad ya les digo se usa como también pueden no usarla en general no me consultan mucho por por el tema de micrófonos activos que dejaron de funcionar pero de vez en cuando ocurre porque porque el micrófono tiene muchos más elementos obviamente que un micrófono estándar y obviamente tampoco se puede rebobinar un micrófono activo no se puede deshacer porque está todo sellado en una misma cápsula si este micrófono que les mostré si hay que rebobinarlo se bobina se saca el plástico y se rebobina sin problema el micrófono activo no así que bueno les quería mostrar un poco el tema este de lo que es las tierras la importancia de la tierra en el instrumento más allá de la jabalina tierra y la tierra que viene del jack para el otro lado la tierra que va dentro del instrumento el tema del blindaje de cómo cuando hace ruido y o no ruido si está pasado o no el cable y si está blindada o no la guitarra espero que les haya gustado el vídeo gente y nos vemos la próxima de taller en vivo